Parece muy bien el artículo que ha escrito el día de hoy César Gillebrand, lo recomendamos, sobre el alcalde de Surquillo, Gustavo Sierra, nos parece muy bien, nos conocemos Gustavo Sierra, te mando un saludo desde acá, desde la sonda de Radio Moderna, del programa Yo Se Opino, pero tu propuesta definitivamente ha generado una serie de controversias y de polémicas, de tal manera que te has ganado hasta, digamos, el mote de, no lo quiero decir, pero mejor lean ustedes el artículo de César Gillebrand del día de hoy, donde prácticamente critica muy duramente el artículo, o perdón, la propuesta de Gustavo Sierra. Solamente voy a leer un artículo, o perdón, lo último, el último párrafo del artículo de César Gillebrand, intitulado Un Alcalde Sin Nombre, Un Alcalde Sin Nombre. Entonces, ¿qué dice el último párrafo de este artículo de César Gillebrand? Lo único cierto es que hasta esta columna, que se cree desdeñosa, se ha tenido que ocupar del ya existente y hasta renombrado, señor Gustavo Sierra. Parafraseando a un cantautor catalán, diremos que en el Perú, si los imbéciles volaran, taparían el sol. Eso lo dice César Gillebrand, coge esa flor, Gustavo Sierra, y otro día, lleva buenos asesores, lleva buenos asesores y analiza bien lo que vas a hablar, pero no estés planteando cosas que realmente devienen en tonterías. Importante primera plaza.